¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video. Yo sé que no he dicho mi saludo habitual, pero estoy a punto de grabar y editar todo este video y sinceramente no sé cómo organizar toda la información. Hay datos bastante complejos que se me es difícil entender, entonces en este video trataré de interpretarlo de la mejor manera para que no entre ninguna duda de parte de ustedes. Cualquier cosa aquí en los comentarios, les dejo la nota completa aquí en los comentarios por si gustan leerlo a fondo y pues bueno, disfruten este video, recuerden botar manita arriba, así que manos a la obra. Posiblemente esta sea la mejor actualización que ha habido hasta la fecha en Gears 5. Ya es un hecho que la Operación 4 trajo muchas cosas buenas para la comunidad. Ahora esperen a escuchar los cambios que traerá la nueva actualización que ocurrirá en el mes de agosto. En este video abarcaremos los nuevos cambios que tendrá Gears 5 el próximo mes. Créanme, cada cambio es más impactante que el anterior. Antes de criticar algún cambio que sea mencionado en este video, los invito a hacer tres cosas. Prestar atención al video, ver el video completo y esperar a que estos cambios se implementen para probarlos. Si no has hecho alguno de estos tres requisitos, te invito a no criticar algo que aún no pruebas. Comenzamos con los cambios a partir del 4 de agosto. Se actualizará la puntuación en Rey de la Colina, por lo cual las eliminaciones que antes costaban 2 Gears Points, ahora costarán 1 Gears Point y se seguirá manteniendo el máximo de 80 Gears Points por eliminación. O sea que para llegar a 80 Gears Points tendríamos que hacer 80 eliminaciones. Estos cambios ayudarán a que los jugadores se destaquen mejor. En este punto quiero hacerles una pregunta. ¿Creen que los Gears Points máximos en eliminaciones son los correctos? Se supone que Rey de la Colina es un modo de juego de controlar anillos y se gana capturando anillos. Por lo que restarle importancia a la captura no me agrada del todo. Pero como les digo, todo esto puede ser bueno. Hasta no probarlo no podremos sacar conclusiones. Modificaciones en Todos contra Todos. El modo de juego Todos contra Todos pasará de 14 jugadores a solo 8 jugadores. Tanto en Ranked como en partidas sociales. Esto para permitir aumentar la cantidad de mapas disponibles y abordar los largos tiempos en espera en ciertas regiones. En lo personal yo he pasado más de 5 minutos esperando una partida de Free For All en Ranked. Siendo Oro 1, no me de imaginar las personas que son diamante o que incluso son maestro. Y eso no es todo. Free For All, o sea Todos contra Todos, pasará de tener 3 mapas a tener 13 mapas. Esto quiere decir que se agregarán los siguientes 10 mapas que están viendo en pantalla para Todos contra Todos. Asilo, canales, de compra, distrito, fundación, puerto, ascensor, reactor, campo de maniobras y Vazgar. Debido a estos cambios antes mencionados, se ha extendido la pretemporada hasta el 18 de agosto. Esto para monitorear el impacto de estas actualizaciones. Y ahora vienen los cambios a partir del 6 de agosto. Todos estos cambios sucederán únicamente en la lista de reproducción para desarrolladores. Lo pongo en mayúsculas porque no faltará la persona que piense que lo meterán en partidas Ranked. Para todos los que no estén enterados, en Gears 5 hay una lista de reproducción de desarrollador en la cual se implementan cambios para que nosotros lo probemos y demos nuestro feedback. Y dependiendo la respuesta de la comunidad, estos cambios son implementados o no lo son. El objetivo de esta nueva lista de reproducción para desarrolladores es profundizar el combate al balancear cada estilo de juego individual. O sea, el wall bounce, moverse de lado a lado, correr de lado a lado o una mezcla de todas estas características. El estudio nos advierte que estos cambios serán una prueba grande y ambiciosa, por lo que estos cambios harán que Gears 5 sea más difícil y exigente para todos nosotros como jugadores. Cambios en la Nasher Ajustes en el magnetismo de balas al disparar con mira y sin mira. En esta lista de reproducción se han reducido los valores al disparar con mira y sin mira para que la consistencia del apuntado radique más en la habilidad de un jugador para atinar un disparo. Los ajustes serán los siguientes. Magnetismo sin mira en el juego actual es de un 100% de fuerza entre 0 y 4.5 metros y luego decae linealmente al 0% de fuerza a los 8 metros. En pocas palabras, actualmente nosotros hacemos un 100% de daño de 0 metros a 4.5 metros y a partir de los 8 metros o hasta los 8 metros no hacemos absolutamente nada de daño. Ahora bien, ¿Cómo quedará el magnetismo sin mira después de la actualización en esta lista de desarrollo? Haremos 100% de daño a los 0 metros y va a decaer el daño a 75% a los 4 metros de distancia y luego va a decaer nuestro daño a 0% a los 6 metros de distancia. Ahora, en el magnetismo con mira en el juego actual tenemos 100% de daño hasta los 4.5 metros y decae a los 0% de daño a los 10 metros. O sea que a los 10 metros no hacemos absolutamente nada de daño. Después de la actualización en la lista de desarrollo, el magnetismo con mira tendrá 50% de daño hasta los 3.25 metros y decae al 0% a los 5 metros. Como podrán notar, los valores con mira son distintos a los valores sin mira. Esto sucede porque los valores de distancia con mira se miden desde la cámara y no desde el cañón del arma como sucede con los valores sin mira. No sé si me estoy explicando, si tienen duda por favor déjenlo aquí en los comentarios, pero trato de explicarlo lo más claro posible. En pantalla estarán viendo un ejemplo de cómo son los disparos con mira actuales y cómo serán los cambios con mira después. Las cruces rojas y verdes indican la dispersión de daño de la Nasher. Los colores rojos son los acertados y los de color verde son los fallados. En este otro ejemplo podrán ver cómo son los disparos sin mira actuales y cómo serán los disparos sin mira después. La línea de color gris indica la trayectoria de la boca del cañón de la Nasher. Se elimina la aleatoriedad en ciertos disparos. ¿Qué significa esto? Para no leerles el texto largo que pone el estudio como explicación, se los explicaré de una forma simple y sencilla. Cuando tú haces un disparo con la Nasher sin importar que estés en el mismo sitio y con la Nasher apuntando en el mismo lugar, los disparos impactan de diferente manera, tal y como se ve en el ejemplo en pantalla. Quiero que observen cómo los perdigones de la Nasher impactan en una zona diferente a pesar de estar posicionado de la misma forma en cada disparo. Bueno, esa aleatoriedad será la que se va a eliminar en Gear 5. Los disparos sin mira desde una cobertura ahora impactarán en la misma ubicación tras cada disparo, siempre y cuando el jugador repita exactamente la misma acción. Los disparos sin mira tras cancelar un deslizamiento darán en el mismo lugar cada vez que el jugador repita la misma acción. Los disparos con latigazo desde una cobertura ahora darán en el mismo lugar cada vez que se dispare repitiendo la misma acción. Se ajustó la dispersión de la Nasher para tener disparos más intuitivos e ideales. Dado a todos los cambios antes mencionados, se ha hecho más estrecha la dispersión de disparos de la Nasher, esto para que el jugador atine más perdigones con disparos bien colocados al enemigo. Esto se balanceará recompensando a quienes puedan atinar disparos de alta precisión, así darán más daño consistente a distancias mayores aproximadamente a 8 metros. El movimiento no incrementará el tamaño de la dispersión sin mira. Esto significa que cualquier acción de movimiento que ejecute un jugador, ya sea caminar de lado a lado, hacer wall bounce o correr, mantendrá la dispersión de disparo en un tamaño consistente, tal es como el ejemplo que ven en pantalla. La Nasher ya no provoca que la cámara se sacuda. Lo que sucede actualmente es que quienes atinen primero un disparo de Nasher, tienen como recompensa perturbar la mira del oponente tal y como se muestra en pantalla. A partir de la actualización esto se quitará. Los jugadores ahora tendrán control a lo largo de la pelea. Básicamente si te disparan con la Nasher ya no se sacudirá tu cámara, obteniendo una genuina batalla de disparo vs disparo. Dato importante a tener en cuenta, estos cambios solo afectarán al combate Nasher vs Nasher. Otras armas aún causarán que se sacuda la cámara. Cambios en el movimiento. La velocidad del deslizado se fija en 600, la misma configuración con la que está actualmente en la lista de desarrollador. Ahora mismo pueden ir a la actual lista de desarrollador y podrán experimentar esta velocidad del deslizamiento. Se siente un poco como el movimiento de Gears 2. Sucede que desde el lanzamiento hacia la operación 2, la velocidad de deslizado se aumentó de 630 a 650 y los cambios en la aceleración se aumentaron en un 50%. Esto causó que a algunos jugadores se les pareciera difícil reaccionar eficientemente al movimiento más rápido. Por lo tanto, el objetivo actual del estudio es hacer que el movimiento del deslizado sea más suave. Probablemente alguno de ustedes esté interpretando estos cambios como un nerfeo hacia el wall bounce, pero el estudio cree que no será así. Al combinarse estos cambios con los demás, los jugadores necesitarán ser más precisos para atinar sus disparos, así que se cree que el wall bounce seguirá siendo una opción viable para superar a tu oponente. El aumento de velocidad se ha disminuido de 650 con duración de 1.5 segundos a 600 con duración de 1 segundo. La intención con este cambio es mantener, tan suave como sea posible, la transición entre correr a deslizarse, a salir de cobertura y correr de nuevo sin la sensación de ver jugadores que aceleran rápidamente fuera de la cobertura. Cambios en la Lancer Al bajar la velocidad del juego, es necesario también bajar el daño que se hace con la Lancer. Se disminuyó el daño de 55 a 50 por bala. Se tiene un máximo de 600 de salud, lo que resulta en derribos de 12 balas. Se disminuyó el multiplicador por headshots de 1.35 a 1.25. Se ha eliminado la reducción de daños a la distancia en el corto alcance un 20%. Se ha ajustado la reducción de daños para distancias más largas con tal de mantener en ellas un derribo de 14 balas de 0.8 a 0.9. Quitar el daño a la distancia en el corto alcance significa que los jugadores ahora pueden darle seguimiento con confianza al daño establecido de la Lancer, pues sabrán cuánto daño están causando. Cambios generales Una buena noticia para los amantes del Wall Bounce. La salud se regenera nuevamente al hacer Wall Bounce. La responsabilidad de impedir que el oponente regenere su salud debería ser de quien dispara. Como algunos sabrán, el Wall Bounce actualmente no es tan eficiente debido a que tu salud no se regenera mientras estés Wall Bounceando, por lo que tienes que detenerte. Esto causa actualmente que el Wall Bounce sea insignificante. Tras la actualización, la salud se va a regenerar aunque estés Wall Bounceando, así que bien por este cambio de Coalition. Me escuché muy comercial, ¿verdad? No, y en serio chicos, esto es un cambio bastante importante debido a que el Wall Bounce había pasado a segundo plano cuando decidieron quitar la regeneración de salud al hacer Wall Bounce. Y ahora con esta implementación, el Wall Bounce volverá a tener la importancia que antes tenía. Los jugadores no pierden magnetismo de bala cuando se cancela una deslizada. Esto también beneficia a todas las armas al cancelar una deslizada, pero la Nasher será la que más reciba estos cambios. Ahora pasemos a los cambios que habrá a partir del 18 de agosto. Inicio de la temporada oficial. Duelo por equipos regresa a las partidas clasificatorias, pero con una ligera modificación. Pasará de ser 5 vs 5 a 4 vs 4. Esto sin duda es una gran modificación al duelo por equipos que conocemos habitualmente. Tengo entendido que en Gears 1 era de esta manera, si no me equivoco. Bueno, ejecución creo que era de 4-4, no recuerdo muy bien. Corréjame ahí en los comentarios. Pero será interesante ver esta nueva modificación en este modo de juego duelo por equipos. Además de eso chicos, ya no podremos buscar partidas siendo full team, o sea, siendo 4 personas. Sino que podremos buscar partidas siendo solitarios o bien andando en duos. Esto para facilitar la manera en la cual nos incorpora con personas de nuestro rango. Así que chicos, espero les haya gustado este video. Sinceramente me demoré demasiado recopilando toda la información y tratarla de explicar de la forma más entendible posible. Así que chicos, espero valoren esto. Voten manita arriba. Si han llegado hasta este punto, les mando un fuerte abrazo. Recuerden seguirme en Instagram si quieren un saludo especial en el próximo video. A continuación verán los saludos especiales que les debo en este video. Quiero mandarle un saludo a Ali Pacheco. Un abrazo hasta la Ciudad de México a MC Urban 91. Un saludo a Gabriela Alejandro 131. Un saludo y gratitud por todo el apoyo a EG Artesayan Gears 488. Un poquito grande tu nombre amigo, pero un fuerte abrazo. Un saludo para Joaquín Manuel. Y un abrazo para el paisano Montero 8425. Si aún no te saludo, no te preocupes que sigo eligiendo mensajes aleatoriamente. Así que tú tranquilo, muchísimas gracias por todo tu apoyo. Un abrazo desde Berriosábal, Chiapas. Y este pequeño espacio es como agradecimiento por todo el apoyo de todos ustedes. Hasta la próxima. Bye, bye. Espero este video haya sido de tu agrado. No olvides apoyarme dándole like a este video y suscribiéndote si no estás suscrito. Sígueme en mis redes sociales, las cuales estarán apareciendo aquí en pantalla. Y no olvides visitar los siguientes videos. ¡Suscríbete al canal!